Hey, ¿qué tal? Bueno, pues por primera vez en la vida, Violeta está trabajando, anda barriendo la calle, juntando la basura y todo enfrente, mi mamá la puso. Y pues bueno, ya es tardecito, así que quiero que me acompañen a darle una sorpresa, pero ella no va a saber de nada, así que bueno, pues vamos. ¿Qué milagro, Violeta, que andas trabajando ahora? Ya ves. ¿Hora por qué? Mi mamá me puso que a limpiara, ¿qué nomás es este cochinero? ¿Por qué? Pues ponte a juntar. Que nomás me la pasa acostada, igual que tú. Ay, que igual que yo, no, yo voy a comprar unas cosas al centro que ocupo. ¿Y a mí qué? Mejor ven de ayudarme. No, no, tú ahí junto, ahorita vengo, ahorita vengo, deja que voy a comprar unas cosas al centro. Bueno, pues mientras ella junta la basura, nosotros vamos a ir al centro a comprar algo que estoy totalmente seguro que le va a encantar. A ella le encanta eso, todo el rato en la casa dice, mamá, quiero eso, quiero eso, quiero eso, así que pues bueno, ahorita se lo voy a traer, así que acompáñenme, vamos. Oigan, pues la verdad como que ya me estoy arrepintiendo de regalarle eso a Violeta, vean mi troca. Sin nada de gasolina, y yo regalando cosas y mi troca sin gasolina, pero pues bueno, la verdad ella se está portando bien, ahora está trabajando, está juntando basura, está barriendo la calle. Se lo merece, se lo merece, así que pues bueno, ahora sí ya casi vamos llegando. Ya llegué aquí al centro, solamente nos vamos a estacionar, porque ahí enfrente vamos a llegar a comprarle eso a Violeta que tanto le gusta. Ya estoy aquí afuera, bueno, pues voy a entrar para pedirlo y pues para ver cuánto se tardan en entregármelo. Miren, aquí es en esa puerta, déjenme que entro. Ok, pues me parece bien, en 15 minutos ya está listo, y no nada más pedí para mi hermana, también pedí para mí, así que pues bueno, vamos a esperarnos unos 15 minutitos aquí. Y listo, ya me dieron aquí lo que compré, y vean, ahí está mi troca, todavía ya pasó el 16 de septiembre, pero todavía la traigo ahí bien a Colais. Se ve chingona, la neta, pero pues bueno, vamos para allá. Pues prácticamente ya saben lo que es, bueno, saben que es comida, pero no saben qué comida es. Y pues bueno, todavía voy a llegar a la tienda para comprarle otro refresquito, y luego le vamos a dar eso, y vamos a ver su reacción. Estoy seguro que se va a poner contenta, porque esa comida le encanta, les juro que le encanta esa comida. Llega a la tienda, así que ahora sí, déjenme, le compro un refresquito para que no se le vaya a atorar la comida. No sé qué llevarle, pero le voy a llevar una coca de estas, y pues otra para mí. Oigan, ya voy llegando aquí a la casa, y se me hace que Violeta no hizo nada, vean, no se ve por ningún... Acá está, acá está, acá está. ¿A poco todavía no acabas, Violeta? No, ya tengo todo el día aquí, mira, está igual. Pues qué has hecho, pues. Es que no acabo, es muchísima gasto. No, Violeta, no, no, ya me estoy arrepintiendo. ¿De qué? Te traje una sorpresa, o algo que a ti te gusta mucho, pero mira, pues si no has hecho nada. ¿Por qué me trajiste? Pues ven. Ábrele, ábrele la camioneta, ábrele, ahí está en el asiento. No, pero ya me estoy arrepintiendo, mejor se lo voy a dar a mi mamá, pues si no has hecho nada. Un término legal. Eso es, eso es lo que está en el asiento. Te traje un refresquito, pero no sabes lo que te traje de comida. A ver, hay que mostrárselo a la gente para que vean lo que te traje. Vean cuánto fue, y todas me dicen que soy bien tacaño. Doscientos cinco de eso, y las cocas. ¿Qué me lo regaló? ¿Qué me lo regaló? Yo lo pagué, mira, ábrelo, 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 ábrelo. Eso, a ver, fíjate, eso es mío, eso es mío, eso es mío. ¡Ey, la papa es mía! Ahora sí, llegó la hora. A ver, vamos a ver tu reacción si te gusta. ¡Ah, verdad! ¿Qué? ¿No te gusta? No, yo te voy a... ¿O qué esperabas que te trajera? Yo me esperaba otra cosa. ¿Qué querías que te trajera? ¿Un brincolín, una moto, una bicicleta o qué? Pues sí, pero... Ya, deja mis papas, ya. Miren, señoras amas de casa, cocínenle esto a sus esposos, para que vean que los van a tener comiendo de la palma de su mano. Pero, pues bueno, vamos a probarlos, yo y mi hermana Violetita. ¡Aprobamos! ¡Jelly, deli! Pues bueno, ¿te gustó tu sorpresa o no? ¿Cómo que no? Yo no me voy a hacer lo jato, pues bueno. Espera otra cosa, pero bueno. Ya, ya, ya. Espero que te haya gustado este video. Ahí nos vemos y ahí con cuidado. ¡Bye!